¿Qué trajiste? Ah, es verdad, tiene razón. Una gana de tomar de pico. No estoy acostumbrada a tomar eso. Bueno, leche de coco. Es una bebida vegetal, y esto que vos decías, ¿no? Sí. Hay muchos pacientes con trastornos digestivos. Yo. Sí. Sea colon irritable, sea una intolerancia a la lactosa, sea un sobrecrecimiento bacteriano, hay mucho desbalance en esas bacterias intestinales que son las que tienen que procesar, por ejemplo, la leche de... la azúcar de la leche. Entonces, esta es una excelente manera para todas esas personas que tienen problemas distintos. Ingetivo. Claro, porque es como mucho más suave y natural. Esa es la idea. No tiene lactosa. Exacto. Para todos los que decidimos no consumir lácteos animales, tener opciones caseras. Me encanta. Mucho sería el proceso. Estamos para arrancar. Bueno, es muy sencillo, porque lo único que necesitamos es agua y coco rallado. Agua y coco rallado. Nada más. Acá, este coco rallado, que puede ser en escamas o comprado rallado. Sí. La idea es dejarlo en remojo con agua caliente. Esto yo ya lo traje, fíjense. ¿Cuánto tiempo? ¿O vemos que quede esa textura? A ver, vení conmigo. Dos a tres horas. Vení conmigo. De dos a tres horas. Acá más cerca. De dos a tres horas con agua bien caliente. Bien. Ah. Ahora ya se ha enfriado, porque yo lo traje hace un ratito. ¿Y el todo? Ay, sí, no sé por qué huelo. Siempre. Una vez que tenemos el coco en estas condiciones bien hidratado, Dos o tres horas. Claro. La idea es que para un litro más o menos de bebida vegetal, vamos a necesitar una taza de coco rallado con por lo menos dos tazas de agua bien caliente. Claro. Voy a poner un poquito antes, un poquito menos. Agua bien caliente. Agua bien caliente. Una vez que queda hidratado, la idea es pasarlo a un recipiente para poder mixearlo. Me encanta. ¿Para qué? Para que salga la grasa del coco y se emulsione bien con el agua. Ah. Ay, siento que es re fácil. Es muy, muy fácil. Estamos en los tips que está tirando. Me encanta. Una vez que tenemos esto bien hidratado, acá tengo. Ya tiene. Ah, bueno. Ese vino es precadía. Ya tengo todo súper preparado. Me la guardo para después. Estas bolsitas, mirá. Esa es la parte que no sé dónde conseguí la bolsita. En las dietéticas. En cualquiera. Cualquiera, son económicas, se compran así, se reutilizan, así que son muy fáciles para hacer. Eso yo, preguntarte, ¿cuántas veces se puede utilizar? Muchas veces, porque la vas y listo. Perfecto. Muchas bebidas vegetales que pueden hacer lo mismo con la leche de almendras, de nueces. En este caso, lo único que hay que hacer es, con la cantidad adecuada del coco ya remojado, lo vamos a utilizar para preparar la bebida. Ah, y ahí haces un refiltro. Es así. Exactamente. Se escurre bien. ¿Cuál es la gracia? Mira. Súper exprimirlo. Qué fácil. Súper exprimirlo. ¿Por qué? Porque acá también tengo el calcio, los minerales y todo el resto de ingredientes. ¿Y qué es lo que queda ahí adentro? Acá va a quedar lo que se llama bagazo. El bagazo lo podemos utilizar como una harina para hacer otras preparaciones. Ah, sí puede utilizar también otra vez. Exacto. Mirá. Y acá está como re amarillita. Esa está más amarillita, que ahora vamos a ver que le podemos agregar otros ingredientes. Estoy para probar un trago así, ¿se puede o no? Por supuesto, puedes tomarla sola. ¿Te va a ser bien para la panza, chico? Sí, te hace bien. Ay, como re suave. La podemos utilizar sola, con café, con cacao amargo y hacer una chocolatada. Uy, eso me gusta, eso sí me está gustando. Ahí sí me está gustando. Esa chocolatada es para mí. ¿La puedo preparar? Rara la de la cúrcuma. ¿Por qué la de la cúrcuma? Bueno, hay una bebida que se llama... ¿En un pasito la puedo preparar o no? Sí, tráete. La chocolatada para mí. Chocolatada con leche de coco. Es más, te la voy a preparar acá, ¿querés? De donde quieras. Dale. Por favor. Y hay una bebida... Ahora sí me motivó más. Una bebida que es muy antioxidante, que se usa mucho en medicina ayurveda, que se llama golden milk, que es leche dorada. Sí. Simplemente es la leche de coco. Y cúrcuma también la ponemos, ¿no? Claro, con una cucharadita de cúrcuma. Una cosa o la otra. Si le ponen ese chocolate, no le ponen la cúrcuma. Chicos, miren esto. No, esta chocolatada la tengo. Dame eso ya. Ahora sí. Toma, Juli. ¿Va o no va? Sí. Vos me contarás. No sé si le puedo agregar algún endulzante. Este, viac, xilitol, azúcar. Están todos con cara de que quieren probarla. El niño lo sigo teniendo adentro. Dame esa chocolatada. Vení acá. Sí, voy allá. Mejor dale, por favor. Yo me voy a recibir al profe. Muy bien. Me encantó. Dale, me tengo al profe. Voy a probar la chocolatada. ¿Cómo no? Y quiero que le cuente mientras que pruebe la chocolatada, dónde puedo conseguir esta receta y todas las que tengas. Así te siguen. Más que nada. ¿Te acompañan o nos acompañan vos a los otros? Me parece muy bien. Bueno, contales ahí. Arroba Nutri Ceci Ponce para info y contactos. Pero esta chocolatada está buenísima. ¿Está buenísima? Me encanta. Y Julio, vamos a quedarse con el profe. ¿Cómo me esperan?